El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia conmemora a la bienaventurada Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores. Por dos veces durante el año la Iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen, que es el de la Pascua de la Pasión y también el 15 de septiembre. La primera de estas conmemoraciones es la más antigua, puesto que se instituyó en Colonia y en otras partes de Europa en el siglo XV, cuando la festividad se extendió por toda la Iglesia. En el año 1727, con el nombre de los Siete Dolores, se mantuvo la referencia original de la misa y del oficio de la crucifixión del Señor. En la Edad Media había una devoción popular por los cinco gozos de la Virgen Madre, y por la misma época se complementó esa devoción con otra fiesta, en honor a los cinco dolores durante la pasión. Más adelante las penas de la Virgen María aumentaron a siete, y no sólo comprendieron su marcha hacia el Calvario, sino su vida entera. A los frailes cervitas, que desde su fundación tuvieron particular devoción a los sufrimientos de María, se les autorizó para que celebraran una festividad, en memoria de los Siete Dolores, el tercer domingo de septiembre de cada año. La Santísima Virgen manifestó a Santa Brígida que le concedía siete gracias, a quienes diariamente honrasen considerando sus lágrimas y dolores, rezando siete Ave Marías. «Pondré paz en sus familias, serán iluminados en los divinos misterios, los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se oponga a la voluntad adorable de mi Hijo y a la santificación de sus almas. Les defenderé en los combates espirituales, con el enemigo infernal, y les protegeré en todos los instantes de su vida. Les asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su madre. He conseguido de mi Divino Hijo que las almas que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores sean trasladadas de esta vida terrena a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados, y mi Hijo y yo seremos su consolación y su alegría. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros». Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Gracias por ver el video